Tu palabra como lluvia descendió y el desierto de mi alma floreció Trajiste paz, calor de hogar, tu palabra hoy me llena de alegría Me llamaste por mi nombre, tuya soy Si paso por el fuego, no arderé Y si camino sobre las aguas, no me ahogaré, pues tú estarás conmigo Bendecido día mis queridos hermanos, les saluda una vez más Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey Hoy meditamos Lucas 17, del 26 al 37 Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre El profeta Daniel había anunciado que el Hijo del Hombre vendría sobre las nubes del cielo Y con ello se refería al Mesías y al momento en el que se instauraría su reino Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios Vendrá por segunda vez y todos participaremos de su gloria A esa segunda venida le llamamos la parucía Los cristianos creemos que esa segunda venida no debe ser de ninguna manera motivo de espanto o angustia Sino todo lo contrario, causa de nuestra mayor esperanza y de la certeza de nuestra salvación El centro del mensaje de Jesús era el reino Con él el reino se hacía presente, no había que esperar más Pero en este evangelio se nos habla de una segunda venida Y con ello se nos invita a levantar la mirada hacia el futuro y hacia el fin de la historia ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos esperar? Nuestro credo nos dice que el Señor vendrá para juzgar a vivos y muertos Y que su reino no tendrá fin Pero a la vez nos advierte que debemos estar alerta y en una actitud de continua espera Cuando esperamos algo o a alguien importante Vivimos cierta tensión que nos mantiene despiertos y esperanzados Pero cuando no tenemos nada que esperar El tedio y la costumbre nos matan por dentro Si nuestra esperanza no está puesta en Dios Y si no es por Él por quien vivimos Todos nuestros proyectos, por buenos que parezcan Nos dejarán tristes y vacíos A eso hace referencia la diferenciación y separación de la que habla San Lucas Aquella noche estarán dos en una cama A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán Estarán dos mujeres moliendo juntas Una será llevada y la otra será tomada ¿Qué podemos entender con estas palabras? Que no será la misma la suerte del que supo esperar Que la del que no hizo caso alguno a la venida del Señor No da igual estar atento y disponible A estar despistado y perezoso Por eso es imprescindible plantearse Si lo que hacemos y vivimos Nos mantiene en esa actitud de acogida Y preparación a la venida del Señor Plantearse el final de nuestra vida y de la historia Tiene sentido Y más aún Si creemos que ese día Viviremos nuestro encuentro definitivo con Dios Esperar ese gran día Es ponernos en acción ya desde ahora Es vivir el día de hoy como si fuera el último Dejando que Dios nos anime con su promesa de vida Él nos dice Vendré con mi gloria para darte vida Y para que experimentes el gozo de mi reino de paz De justicia y de amor Vendré para salvar No para condenar Entonces ¿Cómo quieres preparar mi venida? ¿Estás listo? Nada temeré Cual es que me pueda separar de ti Ni la muerte Ni la vida Ni la vida Ni la vida Señor Señor El bendecimiento De la bendecimiento De la bendecimiento Floreció 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 En el corazón Tu palabra De alegría Oh 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 Oh